Nos encontramos en librería católica Glais aquí en la calle quinta número 321 para hoy les quiero indicar estos calendarios marianos que son grandes para poderlos regalar como opción de tarjeta que sirve para un año estas serían las ilustraciones grandes y este es el de angelitos que también sirve como regalo como la tarjeta que dura un año y este es el planeador que sirve para programar las actividades o citas médicas y también se puede obsequiar como tarjeta de navidad también tenemos los niños que son para tenerlo en el hogar o regalarlo y hacerle la carta al niño dios si lo tienen en casa para que le hagan la carta y no se olviden de meterla debajo de la cuna del pesebre acá les tenemos el pendón del pesebre que es una lienziografía el cristo que es el trinidad mío padre hijo y espíritu santo y la imagen de san jose en lienziografía como siempre los esperamos en nuestra librería católica un laís aquí en la calle quinta número 321 se pueden comunicar al 3 12 7 6 1 37 78 muchas gracias por todo